La derecha del cubano que se la regaló a Pong Segundo punto para Pong Con ese tema de la bestia Pong UPCN salió a la cancha de desalentamiento UPCN Gana 16 a 12, se saca 4 de ventaja La máxima, segundo tiempo técnico En este primer set Del quinto y último juego UPCN De nuevo, esta pelota a la punta A Javi Pilar, que hizo un gran partido Capitán de la selección argentina Que va a pegar Una muy buena diagonal Gracias por ver el video